Ahora en su momento oportuno también Tulentrasay Rubí Esmeralda Esa mera Si no me quieres pa' que me engañas Si no me quieres no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Diste consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Quizá algún día nos encontremos Y ya veremos pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Triste consuelo al que sufre más No, no, yo me refiero a una chava muy delgada Que no llenaba las copas Bueno, es raro pero hay unas mujeres muy delgadas Que si tienen gusto Si, si, eso no obedece a la generalidad del físico No, no, no Son características particulares Y aparte dicen que haya algunas grasas y carbohidratos Que se acumulan específicamente en alguna parte del cuerpo Voy a investigar cuáles se acumulan ahí No, no, pero no se puede No se puede ni quitar de un solo espacio del cuerpo Ni agregar a un solo pedazo de cuerpo Peso o consistencia No, no, no La grasa se distribuye por Y no dicen la grasa de la carne va para tal parte La grasa que llevan los pasteles No, 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 eso no es posible No, si, de hecho A mi me han dicho que gran parte del busto es grasa Más del, creo que el 50% del busto es grasa Y lo primero que baja en la mayoría de las mujeres Cuando bajas de peso Pues también en las nalgas tenemos Claro La grasa Hay un gran recubrimiento de grasa en caderas En muslos Aquí en esta parte de los brazos Y sí, es este Y claro que el seno tiene un recubrimiento de grasa De otra manera, las glándulas mamarias estarían totalmente expuestas Pero no hay, no hay una forma específica de llevar grasa a un lugar específico Eso es totalmente Sí, pero gran parte del busto es grasa No es lo mismo que el brazo Ahí no hay tanta, no hay tanto porcentaje de grasa No, gran parte del busto es glándula mamaria Y la pulpa es músculo A ver, uno por uno El busto es una glándula mamaria Exacto Y tiene un recubrimiento de grasa Igual que en otras partes del cuerpo Pero eso de que gran parte del músculo sea grasa Lo que pasa es que también cuando se sube de peso Obviamente la glándula mamaria también aumenta de tamaño Imagínense una mujer embarazada Si todo lo que tuvieran los senos sería grasa No, la glándula mamaria crece orisminu No es que el seno esté hecho El seno es una glándula mamaria recubierta por una capa de grasa Y cuando engorda una persona Engorda lo mismo de arriba a abajo Que adelgaza de arriba a abajo